La pelea Y el que no pelea Es porque no quiere tomar Voy caminando a la orilla de la playa Acompañada del sol escarlata Le dije adiós a todos mis sufrimientos Pues terminé contigo y por nada me arrepiento Yo pensé que no podía ser feliz Si ya no estaba junto a ti Y mírame aquí bronceada Bailando al son de una guitarra Que quede claro que yo no te vuelvo a ver Porque ya eres historia de ayer Ya te pasaste, ya te boté Lo que esta vieja no se puede comer Y mírame aquí bronceada Bailando al son de una guitarra Si estás llamando es porque tú me extrañas Si te notas Conozco esa mirada y quiero estar contigo Al lado de la playa viendo el sol Y tocando la guitarra Deja de pelear, no perdamos el tiempo Yo quiero estar contigo en cada momento Y así como el sol sale por la mañana Y quiero despertar contigo esta madrugada Y mírame aquí bronceada Deja de pelear Bailando al son de una guitarra Deja de pelear Y mírame aquí bronceada Deja de pelear Bailando al son de una guitarra Dime la verdad Sé que quieres regresar Yo te digo la verdad Ese cuento no me lo como una vez más Mentira, yo no te creo nada No sé que me extrañas, yo sé que me extrañas Yo te extraño, no lo puedo negar Ya te lo dije, no voy a regresar Me das otra oportunidad Prometo darte el cielo, la luna y todo lo demás Y mírame aquí bronceada Bailando al son de mi guitarra Para que lo dulce la nena